Buen día, la canal. Per favore, presenta tú a nosa escutores. Buen día. Me es Michel Gaillard. Me es un enseñor jubilada. Me habita en France Sud, ma me ya nace 6 de 5 años ante ahora a la lado sud de aquel mar, en un vila de porto al bordo de la mar Mediterráneo, de multipoplas de origen diversas y avive en Junda. ¿Por qué el fin? Me ya es interesada de longa en la existencia antica de una lengua franca en la base mediterránea y también en la idea de la latina sin reflexión, para decir latina sin flecha, de Giuseppe Peano. A mí, el fin parece un latino sin reflexión, de cual la palabra ya evolui, ya muda plus simple, por causa de tiempo pasante. ¿Cuál es tu profesa, y cómo lo es relatada a estudia de lenguas? Me ya labora como enseñor, enseñante de la literatura y la lengua francesa, y aunque como corrector en un caso de público en París. Me ya estudia la lengua sántica latina y línica clásica. ¿Tra cuánto tiempo tú aprendes el EFEN, y cómo tú te estimas tú a nivel? Me es un eleféniste joven, que me ya encuentra la lengua franca nueva a dos años ante ahora. Me ya es cercante informar sobre la lengua franca historial, y la lengua franca nueva ya aparece. Me ya es curiosa sobre la esencia de esta lengua. Lo ya interesa a mí mucho y mucho pronto. Pero me ya es triste, porque la parte franca de la diccionario no ya es completa. Me ya decide completarlo. Ahora la diccionario, el EFEN francés, es completa. Me ya labora su la traduí francés de la diccionario tra sete meses y tres semanas. Esta poté es una estima de tiempo, para cualcún que te vuole completar la diccionario en una otra lengua. Me ya escribe alga textos original en el EFEN, y me ya traduí alga cantas y poesías. Me no sabe exactamente cuál es mi nivel, pero me nota que me cerca mil y mil las palabras en la diccionario. ¿Cuál otra lengua es tu parla? ¿Aprende? ¿Ya aprende? ¿O vale aprende? La escuela me ya aprende inglés, latina y helénica. La vida ya hace que me ya es en contacto con italiano, español, catalán y portugués, aunque me ya es interesada por la lengua esperando. Me ya vale aprender la lengua portugués, car me gusta mucho la cantas portugués y brasilana. ¿Es que tú vuole, o ya vuole, crea tu propia lengua? Certa, certa me ya vale. A un época distante ante ahora, me ya comienza a crear mi lengua. Y me es sorprendida ahora, car la alfabeto fonética cual me ya usa a esta época, es exacta la misma cual on usa en el EFEN, especial para las leteras G y ECH. Me ya renuncia, al final, car me ya es sola y la labora, ya es tro' longa per me sola. Díseanos, alga surto a interesas extra el EFEN. Me ya es guitarista, y me gusta mucho la música brasilana, especial la bossa nova, y aunque la poesía. Cuando me ya es interesada sola esperando, me ya proba traduye en esperanto alga cantas. Malo ya es tromasonante, non armoniosa, y me ya renuncia. A contra, cuando me ya encuentra el EFEN, la derria y la armonia de las zonas, ya permite que me gusta cantar en el EFEN. Para esta causa, me ya decide continuar. Ahora, me ya registra des, ses cantas, cual me ya traduí de francés, italian y portugués. ¿Cuál aplicas tu vida per el EFEN en el mundo? Me pensa que la belia de la lingua va fa' que plus e plus personas va usalo natural, pico a pico. Per me la existe de esta lingua es evidente. No mi cosas cual tu taes feliz de vida traduida a el EFEN. Me taes feliz que algún traduí la inventa de Morel, en español la invención de Morel. Lo es un nara de Adolfo Bío y Casares, cual place multe a mí. Conqui, de tu amis o familia, tu parla el EFEN. En el EFEN, me parla a no multe personas, sola tres o cuatro personas, especial en la viki de el EFEN.org. Es que tu esperia cual que difícil es, en aprende o parla lingua franca no va. La sola dificil ya cual me ya espera en la comienza, ya es que a multe veces, parolas esperando, y a veces parolas italian, español o portugués, ven a mí. Y me ya pensa que los es el EFEN, ma los no sempre ya es tal. Como tu ta cambia, o boni, el EFEN, si tu ta pote. Me ya escribe un page, sulla viki de EFEN.org, titulida La dialetos de la isoletas. Do me ya nota algas sugestas. Per esempio, me sugesta esta regula chef. Si en todas las línguas de fonte de EFEN, español, catalán, italian, portugués o citán, on trova un mesma parola, sulla mesma forma, esta parola debe entrar automata en nosa lingua. Per esempio, alegre, alegría, camina, e tal cosas, cual on no trova en el EFEN, ma cual es en todas las línguas de fonte. Me sugesta anche che on usa la parola Deo, come sinonim de Dio, car Dio è molto trozimile a Dia. Me sugesta che on usa occhio come sinonim di Oio, car Oio è trozimile a Oia, e tal cosas. Quale ser se estuta recomenda a otra aprendores? Me recomenda traduir textos qual place a tu, canta, lege, scrive lo qual tu gusta. non go me, la sola cosa necessata es la placer. Comparti qualche cosa interessante o importante per otra humanas. Per fini, oia assi mia proverbo preferida. Pacientia e dura de tempo fa plus ca fortia e ca furia. Molte gracias per tuo tempo. Adio.